Ahora sí, Oriete, la que comenté en la anterior, el cuarto de los videos es de un libro que se llama Cardiopatías, publicado en 2016 por Oriete D'Angelo. ¿Qué entiendes tú por Cardiopatías? ¿Qué entiendes tú por Cardiopatías? Pero asociadas con el amor. Que fueron motivos de la enfermedad. Es un libro súper bonito, es muy bonito porque es muy cercano. O sea, está escrito en un lenguaje muy cercano. O sea, muy... no quisiera decir cotidiano, pero es accesible. Ok. Y que podría llegar a todo lo que quisiera entender, leerle. Y es un libro súper bonito porque también es como una persona que, como quisiera escribir, era como de tu amigo. Y tú pudieras como juzgarlo, evaluarlo, criticarlo. Pero igual como que... o sea, le sientes como que el cariño de una persona cercana. Y eso es lo que me gusta, digamos, de ese libro, ¿no? Que tú lo sientes súper cercano. Y lo sientes como cercano como para eso, como para criticarlo, para abogarlo, para hablar de él, para... este... para disfrutarlo y... 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 y tiene esa como ligareza... De sentir lo que lees. Sí, sí. Sí, sí. Eso... eso fue lo que sentí cuando lo leí. Este... Y lo que me gusta también es que... Ehm... Ehm... Aquí se... aquí trate de elegir como de... Como que de... Mujeres escritoras... Ehm... Ehm... de... O sea, que sea como que lo más amplio posible, ¿no? Que haya... Ehm... como que diferentes alternativas. ¿No? Para... Para que las personas que pudieran ser interesadas... O sea, tengan como diferentes... Eh... opciones, o diferentes niveles, o dimensiones, para elegir y que le dé curiosidad. Ehm... 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 Y está interesante porque... Sí, sí, sí. Sí, exacto. Y... ¡Suscríbete al canal!